Música Muy buen domingo aquí en Fuerte y Claro Esta vez en un tema bastante distinto a lo que ya ustedes han sabido este fin de semana Durante una noticia que a mí me llamó mucho la atención y que a mí me encantó Y que tiene que ver con la reciente beatificación de José Gregorio Hernández en Caracas, Venezuela El día viernes y creo que es muy importante comentar en muy pocas palabras quién es el nuevo Beato José Gregorio es médico, era profesor, también científico Investigador de la ciencia Y que llevó una gran vida muy reconocida tanto en Caracas como en toda Venezuela En su momento hasta que en 1919 falleció producto de un accidente de tráfico Él iba caminando con un remedio para una persona enferma Y en eso en una esquina fue impactado por un auto donde le pegó fuerte la cabeza en la acera y a los pocos minutos muere Bueno ¿Por qué es tan importante la beatificación de José Gregorio? Sobre todo para los venezolanos Porque ellos desde el momento de su muerte lo han reconocido como el santo del pueblo, el santo doctor Y ellos lo sabían Muchas generaciones de Venezuela no sabían de que estaban con un gran santo Pero la iglesia tenía que abrir un proceso bien serio Esto se abrió en 1949 En 1949 Y en 1986 San Juan Pablo II le concedió el título de venerable Y hasta ese momento no había algún milagro sujeto para declararlo Beato Esto hasta el 2017 Cuando una niña recibió un impacto de bala en su cabeza Y en medio de este escenario de desesperación y también de una probable tragedia Su familia se encomendó con mucha fe a la intercesión del venerable José Gregorio Hernández En ese entonces Hasta que finalmente Actualmente ya la niña está haciendo su vida normal No tiene secuelas posteriores a ese disparo en la cabeza Y estuvo en la ceremonia de beatificación Yervando la reliquia del doctor José Gregorio Y ese milagro Hizo que El Vaticano finalmente aceptara el caso Analizaron primero los médicos Después los teólogos Y después el Papa aprobó el milagro Eso fue en junio del 2020 Y ahora es Beato De la iglesia De la iglesia venezolana y latinoamericana Pero cuál es el mayor milagro del doctor José Gregorio Yo creo que es el de la unidad El de la unidad de los venezolanos Que finalmente fueron testigos De la beatificación del doctor A pesar que la pandemia dijo otra cosa Para los que no sabían Iba a celebrar la beatificación del secretario de Estado Pietro Parolin Que en su momento era Nuncio En Caracas Pero por temas Obviamente No pudo estar Lo presidió Sin lugar a duda El nuncio apostólico Pero un día antes de este día Escuché las palabras del Papa En su video mensaje Para Venezuela Y él estuvo Muy contento En que él Lo Lo declarara Beato Porque él entendió Que han pasado mucho tiempo Para que finalmente Los venezolanos tengan A un gran Santo Que todavía no es canonizado Y que eso Podría Haber un antes Y un después Porque antes Estuvo Toda la vida De De Venezuela En el último tiempo Sobre todo En una gran crisis Sociopolítica Y económica Que sigue sacudiendo A Venezuela De hecho Con la pandemia Ya estuvo Muy Muy Problemático Y bueno Con la beatificación Va a ser Muy Va a ser una Alerta de esperanza Pero también De fe Para Venezuela Y para todos Los latinoamericanos Aquí desde Chile Estamos muy contentos Con la beatificación Y ojalá Recemos Para que sea Prontamente Canonizado Porque El proceso Tiene que continuar Así que Eso es Es mi Es como Mi Aporte Igual Muchas gracias Por su atención Y Les pido que Recen Por intercesión Del Beato José Gregorio Hernández Para que Pueda Pueda Ayudar En una situación Muy crítica Como lo que se está viviendo En Venezuela Como lo que se está viviendo En Chile Desafortunadamente Como lo que está pasando En Argentina En Cuba En Bolivia En Ecuador En Perú En todas partes Y caminemos con él Hacia una nueva Hacia una nueva forma De hacer La patria En el sentido De que Podemos Juntos Construir La patria Que nosotros soñamos Y que anhelamos Más allá De la ideología Más allá De lo electoral Pero Gracias Que hay Al igual que José Gregorio Harto santo Representativos Y de mayor Repercusión En América Hace unos pocos días Supimos de la causa Del empresario Argentino Enrique Shaw Que Bueno Es un destacado Empresario Argentino Y que está A punto de ser Reconocida Su beatificación Pero en Argentina También hay otro Personaje grande Como el cura Brochero En Perú Tienen a Rosa De Lima Bueno En el caso De Chile Tenemos el padre Romero Romero Un gran santo Que durante Varios Videos Anteriores Lo hemos Visto O lo han Compartido O también En México O en el caso De Juan Diego Y aquí Y aquí en Venezuela Yo creo que tienen Un gran santo De esperanza Como lo fue Y lo que será José De Olio Hernández Así que como Conclusión Yo les pido Que recen No solamente Por la canonización Sino que porque Haya paz En Venezuela Ni en América Recen Para que Ojalá Esta pandemia Obedeciendo Los típicos Consejos De autoridades Pero también Haciendo un llamado A la vacunación Para salir De esto Y recemos Para que Haya paz Y que seamos Constructores De esa paz En América Así que yo Como Parte final Digo Beato José Gregorio Hernández Ruega Por nosotros Y este ha sido Mi aporte En fuerte Claro Nos vemos La próxima semana